Existe el caso de un hombre que asegura venir del año 2060, pero está aquí para advertirnos sobre el apocalipsis que comenzará a ocurrir en el 2040. Nos cuenta todo lo que ocurrió y qué son los ángeles, pero lo mejor es que nos dice 11 reglas que tenemos que seguir si queremos sobrevivir a este apocalipsis, donde casi la mayor parte de las personas han perdido la vida. Así que en el video de hoy te hablaré de el viajero del tiempo del año 2060 y las reglas para sobrevivir. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Ya les he subido varios videos sobre viajeros en el tiempo, sin embargo este es mucho más impactante, pues habla de que va a haber un apocalipsis dentro de unos años. Pero antes de empezar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal porque subo dos videos a la semana. Ya después de todo esto, ahora sí, vamos a empezar con el video. Hace exactamente 11 meses, una publicación fue hecha en Reddit por un usuario llamado Rowan Elders, el cual asegura ser un viajero del tiempo del año 2060. Lo que llamó la atención de todos es que esta publicación advierte sobre todo lo que comenzará a pasar a partir del año 2040. Es decir, él lleva 20 años viviendo en este futuro apocalíptico. La publicación de este hombre es llamada Si quieres sobrevivir después del año 2040, lee esta guía. Para comenzar, él responde varias preguntas y después nos enseña 11 reglas que todas las personas tienen que conocer sobre el futuro. Pero vamos a comenzar con las preguntas. Soy un viajero del tiempo que viene del año 2060. Mi nombre es Rowan Elders, pero eso no es muy importante ahora mismo. Lo único que en realidad tienes que saber de mí es que lo que más deseo es que pueda sobrevivir al año 2040. Hay muchísimos lugares donde podría publicar esto y advertir a las personas. Sin embargo, en otros lugares yo sé que no leerían todo. Tal vez incluso la mayoría de ustedes solo piensa que publicó esto para entretener, en vez de entender todo lo que implica el apocalipsis del 2040. No tengo ni la menor idea. En el 2040 no hay internet para poder investigarlo. No hay libros para poder leer. En realidad no hay ninguna manera de encontrar información sobre lo que pasó. La única razón por la que sé que todo esto comenzó en el año 2040 es porque mis padres me lo contaron, ya que yo solo era un niño pequeño en ese entonces. No tengo ni idea de qué fue lo que me mandó aquí o por qué estoy aquí. Podría estar en cualquier otro año, pero yo no lo pude elegir. Ni siquiera sé si podré cambiar todo lo que ocurrirá en un futuro, pero haré mi mejor esfuerzo. Es que mi intención contándote todo esto no es parar el apocalipsis. Eso es imposible. Lo que haré yo es ayudar a la mayor cantidad de personas posibles a sobrevivir al año 2040. Pero para empezar te tengo que contar qué es el apocalipsis del 2040. Como ya te conté, no sé qué ocurrió en realidad. No conozco la causa del apocalipsis, pero solo sé que no fue nada nuclear. Algo solamente ocurrió y comenzó a afectarle a personas al azar. Las que tuvieron mucha suerte perdieron la vida al instante. Mi padre me cuenta que solo el 10% de todas las personas en el mundo no fueron afectadas por esto. Y el resto de la población se comenzó a convertir en monstruos sin mente. Mi padre fue uno de los pocos sobrevivientes que quedó en la Tierra. Me cuenta que él recuerda el día exacto donde comenzó todo. Esa noche se comenzaron a ver luces en el cielo. No vio nada más, pero él cree que todo lo que ocurrió sobre la gente que se vuelve loca y se convierten en monstruos, tiene que ver con seres de otro planeta. Los pocos sobrevivientes que quedaron comenzaron a ver ángeles en el cielo. Muchos creyeron que estos venían a salvarlos, pero no era así. Al parecer ellos causaron la destrucción. Pero en fin, ahora te voy a enseñar lo más importante si quieres sobrevivir en el 2040. Para que dentro de 20 años estés completamente preparado. Para sobrevivir tienes que seguir al pie de la letra las siguientes 11 reglas. Número 1. Si ves una luz que pareciera ser de otro mundo a la distancia mientras viajas de noche, ignórala a toda costa. Solo están tratando de atraerte. Mi padre ha visto esas luces muchas veces. Él me dice que son exactamente iguales a las que vio el día que comenzó todo. Número 2. No se te ocurra ir dentro de los bosques o al océano. Ahí es donde viven las peores cosas. Número 3. Si escuchas a alguien gritando por ayuda diciendo tu nombre. Algo así como, Hey Rowan, ayúdame. Si escuchas eso, cierra tus ojos. No digas una sola palabra y quédate tan quieto como sea posible. Incluso si en ese momento estás corriendo de algo, no te muevas. Esos gritos que escuchas no son de personas, son de algo llamado The Colors. Y lo que te harán si no sigues estas instrucciones es infinitamente peor de cualquier cosa que puedas imaginar. Número 4. En algunas ocasiones por la noche te darás cuenta que las estrellas desaparecen. Si esto ocurre, cúbrete inmediatamente. Dentro de una casa o cualquier lugar, pero no estés en la intemperie. En el futuro, este se tiene que convertir en un hábito tuyo para sobrevivir. 5. Si ves un triángulo traslúcido flotando en el suelo, párate encima de él. No sabemos a dónde llevan, pero todo es mejor que estar ahí. De hecho, creo que la manera en que llegué al 2021 fue a través de esos triángulos. 6. En el 2040 casi no hay agua o líquidos, pero encontrarás muchas latas con la etiqueta de Party Can't. Esas latas no existían antes de que todo esto sucediera. Y no existe una forma para saber exactamente qué te pasará si las bebes. Pero te puedo garantizar que no será nada bueno. 7. Por más que tengas hambre, no te comas la carne de los monstruos, ya que al principio no ocurrirá nada, pero eventualmente no serás capaz de parar. 8. Mientras estás soñando, algunas veces verás a un hombre vestido con un traje y una corbata. Este hombre te tratará de ofrecer cosas gratis. Comida, agua o cualquier otro objeto. Lo primero que tienes que pensar es que solamente es un sueño. No le hagas caso y no tomes nada de lo que te dé. Nadie sabe quién es ese hombre con traje, pero muchos creen que ni siquiera es una persona. 9. Si encuentras una puerta que no está conectada a ninguna estructura, es decir, una puerta en el medio de la nada que no te lleva a ningún lugar, no la atravieses. No tengo ni la menor idea de qué es lo que hay en el otro lado, pero he podido escuchar gritos que vienen desde ahí. 10. Y esta es una de las más importantes. No reces. Los ángeles que están ahí no están para ayudarte. Por nada del mundo, trates de llamar su atención. Y por último, la última regla. Si en alguna ocasión te encontraras siendo perseguido por una copia exactamente igual a ti, ignórala, huye y no hagas caso de lo que te diga. Todo lo que digas será mentira. Esa cosa no te puede ayudar. Estas fueron las 11 reglas que dio este hombre para sobrevivir. Sin embargo, muchos usuarios en la publicación de Reddit se quedaron con muchas dudas. Sobre todo en la parte donde habla de los ángeles. Por lo tanto, Rowan dio más datos sobre estas entidades. Cuenta que los ángeles no son nada parecido a como los imaginamos. No son personas con alas que pareciera ser buenos y que solo tratan de ayudar. En realidad son mucho más parecidos a lo que describe la Biblia. Justo como los que estás viendo en la pantalla. Que estoy seguro que si te encontraras con alguno de estos, morirías de miedo. Ya para terminar, este hombre hizo otras 3 publicaciones. Donde habla sobre lo que existe en los bosques y por qué te tienes que alejar de ellos. También habló de lo que hay en los océanos. Y también hizo una publicación sobre el hombre que aparece en los sueños. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme qué opinan sobre este caso en los comentarios. ¿Creen que en el 2040 sí ocurra un apocalipsis así? Y ya para terminar, recuerda darle un like a este video. Y también suscribirte al canal si te gustan este tipo de videos. Y ya después de todo esto, ahora sí nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.